Y nos encontramos con Gina Valderrama, directora de Mercado y Comunicaciones de la Autoridad de Turismo de Panamá. ¿Cómo califica el turismo en Panamá? La ciudad de Panamá en sí es un atractivo maravilloso. Es verano todo el año, todo está muy concentrado. El casco antiguo de Panamá es patrimonio mundial, declarado por la UNESCO. De los lugares turísticos que tenemos en Panamá, ¿cuál les recomendaría? Al que le guste playa, las que quiera, las del Caribe, las del Pacífico. Por supuesto, la maravilla del canal de Panamá. Panamá es muy segura, es estable, democrática. Las compras van ligadas a una gastronomía maravillosa. Invite a la gente a visitar Panamá y a conocer a nuestro país. Conozca Panamá. Somos una ciudad única, llena de maravillosos contrastes y a un solo vuelo de distancia de donde usted está. Conozca Panamá, en Panamá unimos al mundo.